Y estamos de regreso aquí en Noches con Platanitos, señoras y señores, porque ha llegado el momento estelar de esta noche de presentar a un gran campeón de boxeo. Él es el travieso Arce. ¡Qué buena onda! ¡Ay, mi travieso! ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar con ustedes, con este público. ¡Hombre! Muchas gracias. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué tal el foro, güey? No, precioso. No, no, no. Pues aquí también somos fans tuyos y somos fans de esas palabras de que... ¡Ay, güey! ¡No manches! Yo soy fan tuyo de ese gancho alegro. No, muchas gracias. ¿Por qué te dicen travieso? Porque a travieso no me gano. ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay, desde chiquito! No, ¿por qué el travieso? No, porque la verdad, desde niño era muy inquieto cuando empecé a boxear y me puso así el entrenador que me descubrió que se llama Manuel Cochul Montiel y me puso travieso. Un día me cachó haciendo unas... en un pizarrón ponía unas peleas y borraba una letra y ponía otra y quitaba letras y borraba. Y me cachó y me dijo, ah, tú eres el travieso, ¿qué haces esto? Y así me puso, me bautizó el travieso así y me gustó y así se me quedó. ¿Cómo te diste cuenta que querías ser boxeador travieso? Esto es de una herencia. Mi papá quería ser boxeador cuando estaba niño, pero no lo dejaron. Mi abuela no lo dejó pelear porque eran 20 de familia. Entonces tenía que firmar un contrato para autorizar. Y mi abuela no quiso firmar y mi papá se sintió frustrado. Y yo heredé esa herencia de él por querer pelear. Salí bueno para el catorrazo en la escuela. Entonces una vez que no me aguantaba en la escuela, mandó a llamar a mi mamá porque decían que no me aguantaban, que me iban a correr. Y mi mamá juntó a todos mis tíos en la casa y dijo, pues no lo aguanto, denle un consejo. Hablen con él porque es muy peleonero. Entonces me dijo un tío, oye, ¿y por qué no te metes a boxear? Me dijo, tu papá era muy bueno para pelear, ¿por qué no te metes? Y me dieron al gimnasio. Y el primer día que llegué al gimnasio con Conchú Montiel, él me dijo, tú vas a ser campeón mundial de boxeo. Solamente hazme caso y vas a llegar a ser campeón. Y así fue. ¿Cuántas mujeres hay en tu vida? En mi vida. No. ¿Vos más dos? No te balcones. Cuatro. Tenemos una fotografía, vamos a recordar esto. A ver. No manches. ¿Quiénes son, travieso? Es mi mujer y mi hija. Y bueno, también tengo una niña en Hermosillo de 12 años, del primer matrimonio. Y así que yo, para mí, mis hijas es lo máximo porque son niñas y uno trabaja para sus hijos. Y de hecho, es una de las causas por las que decidí retirarme porque ya mi hija me pidió que me retirara y que ya sabes, que ya se dan cuenta que le pegan a su papi y pues no. No manches. Mira esta otra fotografía de la familia. ¿Quién es el niño? El niño se llama, bueno, tengo un niño que se llama Nazaret y otro que se llama Jorjito, Jorge Junior. Jesús. El niño de Nazaret, fíjate, es una historia bien bonita. Jesús de Nazaret sí la terrimó. No, pero este, bueno, al niño le puse Nazaret porque efectivamente fue una promesa que le hice a Dios en Tierra Santa. Yo tuve dos mujeres, primero dos niñas y yo tenía mucho miedo de quedarme sin un varón. Y yo le pedí a Dios que me mandara un hijo varón y que si me mandaba un niño varón, yo le iba a prometer, le ponía el nombre de su tierra. Él se llamaba Jesús el de Nazaret, pero no puede haber un hombre igual porque Dios es único. Entonces yo dije, no más te prometo ponerle Nazaret, el nombre de tu tierra, en memoria a ti. Y fui a Tierra Santa, Israel, a Tierra Santa, a Jerusalén. ¿En serio? Sí, y le prometí a Dios en el Muro de los Lamentos, le prometí a Dios que si me mandaba un hijo varón, le iba a poner Nazaret. Y me mandó, mi esposa regresamos del viaje, se embarazó. Y me dijo, oye, me dice, pues el niño no va a salir por ahora el Espíritu Santo. Hay que ponerle. Y pues el ropero, y fuma, lo metí, clavado, y ya, y salió embarazada y pues salió en Nazaret. ¿Tienes algún vicio? ¿Algún vicio? ¿Algún vicio? ¿Tomas? No, lógicamente sí, sí, ahora que me lo diré. No, ya te chingaste, ya te hartamudeaste. Y pues ahorita vas a tomar conmigo porque vamos a un reto que se llama Guerra de Tequilazos, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Tómate uno, tómate dos, pón, compadre, ya se acabó. ¿Están listos para jugar? Ok. Venga. ¿Listo? Salud, compadre. Salud. Cuando yo diga. Ay, que Dios nos ampare. Tequilazo. Ponemos su marco. Por palazuelos. Por palazuelos. ¡No, no! Un poquito por palazuelos. ¿Están listos para la competencia? Y decimos, ¡tequilazo! Ahora, seis. Joto. Pierde Platanito. ¡Llégueme! Se toma el primer tequilazo. ¡Llégueme! Como los hombres. Lo siento, no me digas, Joto. Platanito lleva un shot de tequila. Venga, les recuerdo que el que se tome tres shots de tequila, ese pierde. Ok. Siguiente ronda. ¿Están listos? Listo. Tequilazo. ¡Sale! Dos, diez. ¡Pierde Platanito nuevamente! ¡No manches! Salud. Hasta el fondo. Hasta el fondo. ¡No, no, no! ¡No! ¿Están listos? Listo. ¡Tequilazo! ¡Pierde el travieso! ¡No! ¡Perdió el travieso! ¡Te tomaste! ¡Perdió el travieso! Tómate, lo gente. Se lo tiene que tomar, travieso. Llevamos dos, uno. Toma. Hasta el fondo, hasta el fondo. Hidalgo. ¡Échate! ¿No te guste el tequila? Salud por Jerusalén. ¿Qué hora? Pues Nazaret. 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 Venga, travieso. Como los campeones. ¡Ay, hasta el fondo! ¿Qué pasó? ¡No bebe! ¿Están listos? Y decimos, ¡tequilazo! ¡Dos y diez! ¡Ay, pierde otra vez el travieso! ¡Ándele, ándele! ¡Travieso perdió! ¡Voy a matar a un tergente! Tiene su segundo tequila. Y así están empatados. Dos a dos, señores y señores. Por lo que fue que vino. Por esto, por lo otro, para adentro. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. No manches. Señoras y señores, atención. Tranquilo. El próximo. Imagínate, ya en la pedra. Tranquilo, Rocky. Tranquilo. Señoras y señores, en esta ronda se decide quién es el ganador. Ok. ¿Están listos? Vamos a retirar las cartas. Y decir, ¿está mareado? Bien, otro round. Bueno, viene. Y decimos. Ahora sí, tú hay que me ha paqueado. ¡Déamelo! Y esta es la ronda del desempate. ¿Están listos? Bien, bien, bien. Dos a dos. Y ahora, cuando decimos, tequilazo. Rey, ¿contra qué fue? ¡Ah, contra él! ¡No, no, no! Está arreglado eso. ¡El as gana! Por eso. Tiene que tomárselo el travieso. ¿Por qué va a estar arreglado? Saqué el rey y dije, o saqué el rey y dije, ya gané el as. Tequila, tequila, tequila. Oye, pero espérate, oye, compadre. En serio, es como voceas. Tequila, tequila. No, pero, checa. No, pero, no, pero a la señora, a la señora. Porque, a la señora. Tiene tequila, 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 tequila. Salud, compadre. Cinco, seis, siete, ocho. Salucito de la buena. Tequila, compadre. ¿Sabes qué? Invítale una, Lillalfano. Tú también. No, no. Yo no veo. Era nuestro carnaval. Pero, no, era nuestro carnaval. Es que yo no tomo. Ni nosotros. Yo tampoco. Salud. Fondo, fondo. No, no, no. No me hagan eso. Vada, vada, vada. Vada, vada. Fondo, fondo. Grate. Vada, vada, vada. Fondo. ¡Bua! ¡Fuerzo! ¡El ganador! Fue el platanito. ¡Ganéem! Y no se vayan porque cuando Musiquemo regresamos con el pelón del micrófono aquí en Noches con Platanito.